Eh, porani, 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 porani Porani, porani Eh, porani, porani Ah, mujer te va a gozo de nadie Eh, gelo con la coca, guiú ato Eh, porani, porani Ah, mujer te va a gozo de nadie Hey, guida con la coca, guiú ato Chalo Guadu bahare, porani, 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 porani Oh, guadu bahare, porani, porani, porani Oh, guadu bahare, porani, porani, porani ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!